Hola, me llamo Julia y este vídeo es para el canal oficial de terminal gratis CISCALP. Estoy aquí para demostrarles qué es CISCALP y cómo descargar este terminal e iniciarlo, cómo conectarse al mercado usando nuestro terminal y voy a mostrar como ejemplar Binance Mercado, porque Binance cobra menos convenciones contra otros mercados. El terminal gratis CISCALP es usado en más de 50 países en todo el mundo. La legislación de cada país para intercambiarse es muy diferente. Según el acuerdo de licencia, mientras utilizando CISCALP, el trader es responsable de cumplir con la legislación de su país. Respeque la ley. Gracias por su atención. Ahora estamos en la página principal del sitio web del terminal CISCALP, es fsdvelo.com y quiero contar un poco sobre este terminal. CISCALP es el trading terminal profesional, sobre todo para negociación intradía. Por ejemplo, si comercia usando estrategia de largo plazo de trading, puedes comerciar en el sitio web del mercado de comercio, pero si comercia en estrategia de scalping, lo necesita usted sin duda este terminal. En realidad me alegro que este terminal es totalmente gratis. Bien, ahora, si quiere obtenerlo gratis, sólo apúntese su correo electrónico aquí y pulsa en Get for free. Descargar gratis. Y luego se puede recibir launcher gratis y licencia gratuita para CISCALP en su correo electrónico. Vámonos a nuestro email y comprobamos cartas recién recibidas y usted puede ver el launcher CISCALP aquí y la licencia. Solo haga un clic para descargar el archivo de licencia y el launcher. Después de descargarlos, si algo pasa incorrecto, sólo pulse guardar, save, guardar en cualquier caso, save anyway. Este programa es totalmente seguro. Y luego usted recibe FSR Launcher install y el segundo archivo es de licencia. Licencia para CISCALP. Necesitamos instalar el FSR Launcher. Hay que elegir el idioma. Hay sólo ruso o inglés. Sigue las instrucciones. Siguiente es next. Next. Ok. Next. Crear una con el escritorio. Siguiente. Instalar. Está bien. También quiero destacar que la licencia será válida para tres aparatos PC. Es para usted decidir a usar CISCALP en otros aparatos. Si ha perdido esta carta con claves de su terminal, diríjese al sitio web y escribe su correo electrónico otra vez. Y aquí estamos. Esta es la principal interfaz de FSR Launcher. Vale. Estamos en el principio de FSR Launcher. Podemos ver al lado izquierdo CISCALP. El terminal proporciona acceso en mercados de cambios de criptomonedas como Binance, Binance Future, Bitmix, Bitfenix y además a la bolsa de Moscú a través de agentes de bolsa como Quick Finance, IT Capital y proporciona acceso para DIMO Cuenta. Cerca a CISCALP está Private Bunda. Son opciones específicamente para los agentes de bolsa. Este terminal proporciona acceso a los mercados de cambios de Moscú. Puedes verlos en la lista abajo. Cerca a Private Bunda, por el lado derecho, puedes ver las noticias de blog de los desarrolladores, donde anunciarán sus noticias. Se pueden ver los enlaces a artículos de blog de los desarrolladores, enlaces de instrucciones y trayectoria de los agentes profesionales de bolsa con discusión de situaciones interesantes. Presta atención por abajo de la página. Aquí en el botón es posible hacer clic al servicio de soporte, donde puede pedir ayuda en las situaciones de algunos errores y problemas. Además, aquí está el enlace al canal oficial en YouTube CISCALP TV. Si usted usa Telegram Chat, aquí está el enlace donde puede comunicarse con otros comerciantes y además en Telegram hay fórum y ayuda donde puede ver algunas instrucciones de CISCALP, por ejemplo, cómo conectarse a Binance, etc. Y aquí está el instrumento más importante, donde puedes obtener el descuento de 20% usando referimiento ID. Vale, y ahora si quiere abrir CISCALP, solo pulse el icono CISCALP. Está bien, ahora el terminal de mando a la licencia, haga clic aquí y elige el archivo descargado en su computador y después de abrir el archivo, la aplicación abrirá. Y aquí está la opción de crear PIN código. Y la opción de PIN código es totalmente para usted. Si quiere, puede solo pasar por alto esta opción, como yo pulsando Skip, o puede arreglarla. Por primero, inicio el terminal conéctanos con guías abiertas de Binance, Bitfenix y Bitmix. No se olvide que Binance y Binance Futures son plataformas diferentes, pero API llaves serán aplicadas para ambas. Serán conectados a los mercados PURT, es decir, tipo de cambio al contado, de Binance y Binance Futures. Está bien, nuestro terminal CISCALP está abierto, pero antes de iniciar el comercio, necesitamos crear API llaves y abrir su margen de comercio en Futures Wallet. Abre Binance.com y si no se ha registrado aquí, es mejor registrarse. Luego, haga clic en Wallet, elija Margen Wallet. Luego, pulsa Abrir Margen Account, cuenta de margen. Margen es el tipo de trading cuando usan las obtenciones de préstamos con coeficiente. Este tipo de trading ofrece capacidad de negociar con más coeficiente de lo que tiene ahora en la disposición. Por ejemplo, ahora tiene 5 dólares y por capacidad de palanqueo, esta capacidad de palanqueo puede ver aquí 3x, por capacidad de palanqueo tiene la aptitud para realizar operaciones con triple cantidad de su capital inicial. Aquí se puede ver monedas en las cuales se puede comerciar y esto significa que puede aumentar su ganancia mucho, pero como cada tipo de trading, capacidad de palanqueo tiene riesgo potencial, por eso no debe ser imprudente. Bien, y luego pasamos a crear nuestro Futures Wallet. Todo igual como con Margen Cuenta. Necesita usted hacer clic aquí ahora mismo, Open Now. Y cuando va a negociar, no olvide trasladar sus fondos al Margen Cuento y al Futures Cuento. Depende de dónde quiere negociar, en Futures o Margen. Ahora, ¿vale? Estamos listos para crear nuestras llaves API. Para esto es necesario abrir API, API Management e idea su nombre para tu API y haga clic en API Crear. Después de hacer esto, pasamos a la activación de las opciones necesarias para negociar en Margen y en Futures. Negociar sin activación necesaria sería imposible. Pasamos en Edit Restrictions, Editar Restrictions, Enable Trading, Enable Future, Enable Margen y luego haga clic en Guardar Save. Muy bien. Copia estas llaves para trasladar la configuración de conexión en el terminal y trasladamos primero su API y luego llave secreto API. API primero, ya está terminado, ahora el segundo, la segunda llave secreta API está aquí, pulsa OK. Tenga cuidado con el modo de exploración, si no apagar esta opción, sería imposible negociar. Por eso apagamos No, Autoconexión, pulsamos Sí, Guardar, Contrasena, Sí, Wallet Tag, Tipo de Monedero. Elige Monedero para Comerciar, repito, que tipo de trading margin permite operar con capacidad de palanqueo y tipo de trading intercambio exchange. Proposiciona operaciones de compras y de ventas y además guardar las monedas aquí. Elijo por ejemplo el tipo de trading margin y establecemos como moneda básica de intercambio como USDT. Esta moneda, por ejemplo, ¿con cuál va a comerciar ahora? Y por ejemplo, tomamos prestado USDT en el Binance y tratamos de comerciar Bitcoin USDT, pagador. Vale, con este ya está completado. Luego pasamos a instalar Binance Futures Cuenta. Futures Cuenta provee a comerciar con capital grande con la moneda básica de intercambio USDT. Puede leer más información en el glosario de Binance. Muy bien, copiamos las mismas cosas como hemos hecho antes. Copie API llave aquí y API llave secreto. Guardar contraseña pulse sí, yes. Autoconexión yes, sí. Y ok. Luego es necesario desconectar Bitfenix y Bitmix. Si todo funciona correctamente, será la luz verde cerca con el botón de desconexión. Vale, vámonos a cerrarlos. Si quiere eliminar todos estos mercados, solo pulse el botón cruz aquí. Y luego en la pantalla no queda nada. Ya está con esto, muévese al rincón derecho y usted puede notar el botón Más debajo del botón de la salida. Haga clic. Después de hacerlo, aparece un panel de instrumentos con nombre Tab 1 que consiste de dos elementos, como Más y Renombrar. Después de añadir la vista del mercado, pulse el botón Más y puede ver la vista del mercado. El botón Más le permite ver más mercados, las vistas del mercado y el botón de cruz va a reducirlos. Vale, ahora tenemos dos paneles con nada. Vamos a añadir trading parejas. Primero, por ejemplo, Bitcoin, BTC, IUSDT, tercer, en el mercado de margen. Primero, necesitamos BTC, IUSDT y segundo, también BTC, IUSDT, pero en el mercado Futures. BTC, IUSDT. Está bien. Pero la mayoría de usuarios se encuentran con el problema de crear el libro de pedido. Los botones Más y Menos, que están cerca a los números en su teclado, le permitirán regular el tamaño del libro de pedidos. Por ejemplo, aquí. Si todo está claro, hombres, los botones Más y Menos. Vale, los precios de compras están de color verde, están aquí, y los precios de venta están de color rojo, en el libro de pedidos. Si quieres repartir la pedida de compra, pulse el botón izquierdo en su ratón y pulse espacio en su teclado para descartarla. Si quieres repartir la pedida de venta, pulse el botón derecho en su ratón aquí, y luego pulse espacio para descartarla. Si necesitas establecer su volumen y el estilo de su libro de pedidos, pásale al menú de configuración, la categoría de Order Book, el libro de pedidos. ¿Usted puede ver las opciones que tiene categoría de libros de pedidos? Aquí. Bien. Además, podemos ver aquí conjuntos. Están situados cerca a las marcas. Las marcas están aquí. Las marcas visualizan operaciones de compras y de ventas. En configuraciones de libro de pedidos, usted puede regular el tamaño de marcas, el periodo, la cantidad y el peso. Por ejemplo, aquí. Aquí están las opciones. Está bien. Vamos a volver a los conjuntos. Los conjuntos son un volumen de ventas y de compras que operan en este tiempo, en el periodo activado del precio. Si vemos la luz verde, aquí. Esto significa que en el periodo del tiempo fijado de 5 minutos, la cantidad de ventas fue más que la cantidad de las compras. En otras situaciones, por ejemplo, vemos 1945 contra 1115. En otras situaciones, si vemos la luz roja, significa que la cantidad de vendedores es más que la cantidad de consumidores. Y además, podemos ver el gráfico aquí. Veo el gráfico que abro. El gráfico se presenta ahora. Y aquí podemos monitorizar el gráfico y además dibujar las líneas que son muy útiles en trading. Por ejemplo, trato de dibujar el nivel. Elijo shapes, level. Aquí, por ejemplo, el nivel de apoyo y el nivel de resistencia. El nivel local de resistencia. Elijo shapes, resistance. Ya está aquí. Es muy útil y confortable para observar. Además, por ejemplo, esta sección. Línea de tendencia local, por ejemplo, como se presenta aquí. Y además aquí, el rectángulo, por ejemplo, si la línea del apoyo se rompe. Podemos parar pérdidas aquí. Esta opción es para usted totalmente. Y además, podemos regular el periodo de tiempo de gráfico de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana. Vale, vamos a cerrar el gráfico. Déjeme aconsejarle algunas cosas un poco. Aquí, precisamente aquí, la posición amarilla. Podemos ver junto al volumen. Vemos un monitor del ping. Esto es el tiempo entre el envío del orden de compra y la respuesta de la bolsa en terminal. Se necesita saber con qué velocidad sus pedidos colocan. Se presenta en milisegundos. Si el ping es alto, significa que los servidores están sobrecargados y sus pedidos se colocan un poco con retraso. Es muy importante, sobre todo para la estrategia de scalping. Ok. Errores frecuentes cuando usas Scalp. Asegúrese que ha transferido sus fondos al cuento en Futures o en la cuenta de margen. Tienes que hacerlo en la cuenta de Binance. Si algo no funciona, solamente asegúrese que sus restricciones de API llaves están en estatus correcto. Para Futures, lo más importante es conectar Trading en Futures. Enable Futures Trading. Así se llama. Para Binance Spot Trading, comprueba otra vez si ha elegido el cambio correcto o no. Aquí. Está bien. Voy a acabar este vídeo. Si le ha gustado este vídeo y la información fue útil y nueva para usted, no olvides suscribirse y hacer like para este vídeo. Si tiene algunas preguntas, solo escríbelas debajo de este vídeo en comentarios. Los desarrolladores se respuestan a menudo. Si tiene algunas preguntas específicas, por favor, conéctase con los agentes de soporte, abriendo nuestra página web oficial y clicando en el icono de diálogo aquí. Ellos pueden conectarse en Facebook, Telegram o Viber. Si usa Telegram, estamos muy contentos de verle a usted en nuestra Telegram comunidad. Allí hay muchos canales, en chat, en diferentes lenguas. ¿Vale? Que tengas felices beneficios, hombres. Adiós. 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 Adiós.